Desde pequeños, para nosotros los deportistas de Chile, llevar una vida sana no solo ha sido levantarnos muy temprano para ir a entrenar. Una vida sana es más que correr 10 kilómetros o hacer 500 abdominales diarios. Si quieres comenzar, una muy buena cancha es tu propia cocina. Comer sano es innovar con los ingredientes, saber lo que comes y cuidar las porciones. ¿Quieres comenzar a comer sano? Comienza hoy, es simple. Come sano, Jumbo, orgulloso auspiciador del Team Chile.